Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su volcura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Soy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su volcura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco Obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco Obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar Y vuelvo a tratar De olvidarte Otra vez Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome Ni tomándome toda mi cantina Trigueñita hermosa Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Música Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Que no daría Por compartir contigo El resto de mi vida Por darte amor Y devolverte la alegría Por escribir Por escribir sobre tu cuerpo Una poesía Música Que no daría Música No te lo juro Que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Música Que no daría Música Por compartir contigo el resto de mi vida Música Por darte amor Y devolverte la alegría Música Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Música Que no daría Música No te lo juro Que daría hasta la vida Música Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Música Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Música Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Música Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Música Y suelto palabras sin sentido Música No te extraño No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño porque estás conmigo Música Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Música Si te digo que te extraño no me creas Música A veces no sé ni lo que digo A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Música Como voy a extrañarte si sigues aquí Música Como te echo de menos si tu fuiste así Música No te extraño porque no te has ido Música Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño porque estás conmigo Música Aún escucho tu risa en mi oído Música Y tu ausencia me abre la puerta Música Y me deja a solas contigo Música Música No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Música Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se termino Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina es la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música Música No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se termino Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Y me gana el llanto Al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte Otra vez Música Aunque presiento Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ellos es más que amor Música Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ellos es más que amor Música Música No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre una belleza De cantina Música Música No me prohíba salir No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música Música No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor Música No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Música Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Y me gana el llanto Al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Música Aunque presiento Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música 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 Música